Hola, estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar de la canela, esa famosa especie que le da un aroma y un sabor muy sabroso a nuestros alimentos. Y sabemos que también el tecito de canela y el extracto de canela nos va a ayudar principalmente a reducir los niveles de colesterol, los niveles de glucosa en sangre, la hipertensión y favorece también la pérdida de peso, entre muchas otras propiedades. Pero a eso le vamos a agregar hoy el beneficio para reducir la metástasis en cáncer de mama. Un estudio llevado a cabo por científicos japoneses en apenas abril de 2022, demostró que el extracto de canela inhibe la capacidad del cáncer de mama de provocar metástasis. La metástasis no es más que la diseminación del cáncer a otras regiones de nuestro cuerpo y el 90% de las muertes de cáncer son causadas por la metástasis. Y fíjate que el extracto de canela redujo notablemente la capacidad de las células cancerosas de provocar metástasis, o sea, de reproducirse o diseminarse por otras zonas de nuestro organismo. Esa es una gran ventaja de la canela, estimados amigos y amigas. Saludos. Saludos.